Música 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 Acá estamos con un grupo de vecinos de la Comuna 13, de colegiales puntualmente en la Plaza Mafalda. Este predio que está acá atrás es la Plaza Clemente, que hace 10 años fue legislada como plaza, como espacio dedicado a plaza y nunca se concretó la construcción de la plaza. Y hace dos años la legislatura, ya con mayoría de Cambiemos, la legislatura porteña con mayoría de Cambiemos, dictó otra ley modificando aquella y destinando este predio a un shopping, un shopping a cielo abierto. Y que para cubrir las apariencias van a ser en el techo de los locales, van a poner pasto, como si esto fuera la ciudad verde. Nos quieren robar los espacios públicos para convertirlos en espacios privados. Soy Tute, humorista gráfico, hijo de Caloy, el homenajeado acá en esta plaza, en esta supuesta plaza, lo que tendría que haber la Plaza Clemente. Así que bueno, vengo acá a decirle no al shopping y sí a la Plaza Clemente, que como decía, homenajea a mi viejo y al personaje tan popular. Me parece que es un atropello para los vecinos de acá de colegiales, que un doble atropello, porque es un atropello visible, que este espacio, que tendría que ser un espacio verde, pretende hacer un shopping, porque no se cumple con una ley aprobada por la legislatura porteña hace muchos años. Y un atropello más sutil, si querés, que es el atropello invisible de la cultura popular, que Clemente encarna ese espíritu. El espíritu del encuentro de los vecinos, el espíritu de la charla del mate, los juegos con los chicos, así que bueno, le digo sí a la Plaza Clemente. ¡Gracias!